Con su permiso, señor presidente. La verdad es que con mucha emoción, con mucha humildad y al mismo tiempo con toda la humanidad de millones de mexicanos que hemos construido esta obra en 23 años, es que, como decía el canciller Marcelo Ebrard, queremos poner a disposición de los mexicanos que hoy más lo necesitan y de las autoridades federales, señor presidente, y estatales estas instalaciones y esta infraestructura que con tanto amor, con tanta perseverancia, millones de mexicanos hemos construido. Quiero dar inicio a este informe agradeciendo en primer lugar a un grupo de mexicanos solidarios y generosos quienes han destinado su tiempo, sus recursos y su cariño a la obra de la Fundación Teletón. Ellos conforman el patronato de la Fundación y es gracias a ellos, a cada uno de ellos, que es posible hacer este ofrecimiento. Los mencionaré de acuerdo a la antigüedad con la que fundaron o se fueron sumando a esta obra solidaria y de amor. En primer lugar, quiero mencionar al señor Emilio Azcárraga, presidente de Grupo Televisa, con quien emprendí este proyecto hace ya 23 años. También fundador Alejandro Vargas, MBS, Eduardo Ricalde Medina, Juan Francisco Ili Ortiz, El Universal, Francisco Aguirre, Grupo Asir, Francisco Ibarra, Grupo Asir, Francisco Aguirre, Grupo Radio Centro, Adriana Aguirre, Play Telecom, Ignacio Pérez Lizaúr, del Nacional Monte de Piedad, Juan Diego Gutiérrez Cortina, de Gutza Construcciones, Javier Sordo Madaleno, de Grupo Sordo, Cici Harp Calderoni, Fundación Alfredo Harpelú, José Francisco Aguilera de Alba, de Estudio 3, quien hoy también nos acompaña, André Hernández de Legorreta, de Fundación Legorreta Hernández, Carlos Slim Domite, Grupo Carso y Telmex, Mauricio Vázquez Ramos, Editorial Ovaciones, también muchas gracias, Mauricio, Antonio Leonardo Castañón de Farmacias del Ahorro, Ricardo Dagdú Calif de Dagdú Ingenieros, Javier Pérez de Anda de Grupo Radiorama, Alejandro Ramírez de Cinépolis, Francisco González de Grupo Milenio y Grupo Multimedios, Olegario Vázquez Aldir de Grupo Empresarial Ángeles, Jaime Azcárraga de Grupo Fórmula y Carlos Breme de Valúe Grupo Financiero. Todos los aquí mencionados estamos detrás de las decisiones más importantes que ha tomado esta obra, incluyendo, por supuesto, esta, incluyendo esta reconversión que, como comentábamos el viernes pasado con el señor presidente, es más que una reconversión de obras, es más que una reconversión de ladrillos, es una invitación a una reconversión a la más profunda solidaridad de todo el país. Pero sin duda, sin duda y aún más importante son quienes han estado adelante de esta obra y esos son los donadores del Teletón, durante 23 años ininterrumpidos. Aproximadamente, es el cálculo, 20 millones de mexicanos han sido donadores solidarios de Teletón. Si lo pensamos a fondo, ellos son los donadores quienes hacen realidad este ofrecimiento y esta aportación al país. Gracias a todos y a cada uno de los donadores. A continuación daré a conocer un informe de las actividades realizadas por la Fundación Teletón ante el COVID y, por supuesto, como decía el canciller Ebrard, de lo que vamos a hacer. Vamos a ver esta presentación, por favor. Vislumbramos en primer lugar dos caminos de apoyo, el apoyo a través del gobierno federal y el apoyo a través de los gobiernos estatales. Vamos a informar. Trabajando a fondo con una gran coordinación y armonía con la Secretaría de Salud, ejecutamos cinco acciones de la mayor importancia. Primero, de la mano de muchas otras organizaciones participamos en la elaboración de la Guía de la Protección de la Salud para las personas con discapacidad en el contexto del COVID. Segundo, hicimos una serie de alianzas con un número telefónico, el 800 Teletón, con la línea de vida y con el 911 para derivarnos llamadas relacionadas con la discapacidad. Tercero, trabajamos en concreto en otro documento con la Secretaría de Salud para una serie de materiales y recomendaciones para personas con autismo. Y siguiente punto, compartimos contenidos de telerehabilitación que hoy se muestran en la página del gobierno de la ciudad, del gobierno federal. Vamos a la siguiente lámina. Hubieron dos acciones. La primera, telerehabilitación. Es importante decir que tuvimos que cerrar los centros Teletón, salvo el Hospital de Cáncer, porque resultaba sumamente peligroso para niños inmunodeprimidos, para ellos y para sus familias acudir o seguir acudiendo a sus terapias. Por eso los tuvimos que cerrar, para salvaguardar su integridad y su vida. Sin embargo, esos niños no se podían quedar sin rehabilitación, por eso nos dimos a la tarea de crear la telerehabilitación, un servicio originalmente pensado para los pacientes, para esos más de 30 mil niños que atendemos en Teletón, pero que hoy ponemos a disposición gratuita de todo el país estos materiales en videos de telerehabilitación dando y ofreciendo un servicio abierto a los casi seis millones de mexicanos con alguna discapacidad. La rehabilitación no se puede frenar por la pandemia, debe de seguir adelante y aquí tenemos una herramienta que puede ayudar. Sabiendo que tenemos un grupo de especialistas en el ámbito médico, en el ámbito psicológico, evidentemente en el ámbito de la discapacidad, del autismo y el cáncer, y por iniciativa de todos ellos, es que desde los 24 centros Teletón, hoy 431 especialistas de la Fundación Teletón atienden las llamadas del público en general a través de la línea telefónica 800-Teletón, al servicio de todo el país. De cara a las reconversiones, señor presidente, como mencionaba hace un momento con mucha humildad, pero también con toda la humanidad y el amor de un país, es que ofrecimos estas reconversiones al gobierno federal y a los gobiernos estatales. Daré información de cuáles son los avances hasta este momento. Primero, el CRIT Coahuila se reconvierte en un centro ambulatorio de toma de pruebas COVID-19, en donde el gobierno del estado de Coahuila es la autoridad o será la autoridad sanitaria responsable. Segundo, el CRIT en Chiapas. El CRIT en Chiapas se reconvierte temporalmente en un centro de atención psicológica post-COVID y la autoridad sanitaria responsable es el gobierno del estado de Chiapas. Tercero, el CRIT Durango se reconvierte temporalmente en un centro de consulta externa para diagnóstico de COVID-19. La autoridad sanitaria responsable es el gobierno del estado de Durango. Cuarto, CRIT Estado de México, concretamente el CRIT en Tlanepantla, se reconvierte temporalmente en un hospital con 158 camas para pacientes no COVID y la autoridad sanitaria responsable es el gobierno del estado de México. Señor gobernador, le agradezco mucho también la oportunidad de poder trabajar con usted y con su equipo y de hacerlo de verdad de una manera apasionada por este país. Muchas gracias, señor gobernador. Es sin duda hoy el ejemplo más avanzado, porque este hospital con las 158 camas está absolutamente listo para recibir a los pacientes. Quinto, el CRIT Hidalgo. El CRIT Hidalgo se reconvierte temporalmente en un hospital no COVID-19. La autoridad sanitaria es el gobierno del estado de Hidalgo. Sexto, el CRIT Occidente, ubicado en Guadalajara, Jalisco, se reconvierte en un hospital COVID-19 de atención respiratoria. Tanto el INER como la Fundación Teletón somos los formadores de los rehabilitadores en enfermedades pulmonares. Aquí somos nosotros mismos quienes seremos la autoridad sanitaria responsable. Séptimo, el CRIT Michoacán se reconvierte temporalmente en un centro de consulta externa ambulatoria para pacientes no COVID, utilizando aproximadamente el 40 por ciento de la infraestructura y el gobierno del estado de Michoacán es la autoridad sanitaria responsable. Octavo, el CRIT Sonora se reconvierte temporalmente en un centro operativo de vigilancia epidemiológica y es el gobierno del estado de Sonora la autoridad sanitaria responsable. Noveno, el CRIT Veracruz se reconvierte temporalmente en un CAME, en un centro de atención médica extendida para pacientes no graves post-COVID y es la Secretaría de Salud del estado de Veracruz la autoridad sanitaria responsable. En un segundo apartado, de cara a los convenios con el gobierno federal, con el IMSS y con el ICE, informo los siguientes. El CRIT Baja California Sur, ubicado en La Paz, se reconvierte temporalmente en un hospital de atención temprana para pacientes COVID con síntomas leves o moderados que presentan un factor de riesgo, como hipertensión, diabetes o inmunodepresión. En este caso, y agradezco a Zoé Robledo, director general del Seguro Social, ellos serán la autoridad operativa responsable del CRIT Baja California Sur. Muchísimas gracias, Zoé. El CRIT Ciudad de México, el CRIT Ciudad de México se reconvierte temporalmente en un hospital de atención temprana para pacientes COVID-19, igualmente con síntomas leves o moderados que presentan un factor de riesgo. En este caso, agradezco mucho a la jefa de gobierno en la Ciudad de México y nuevamente al director general del Seguro Social, ya que en conjunto conformarán la autoridad operativa responsable. Siguiente, el CRIT Guanajuato, vamos en el número 12. Se reconvierte en un hospital de atención temprana, igualmente para pacientes COVID con síntomas leves o moderados que presentan un factor de riesgo. Y aquí nuevamente es el Instituto Mexicano de Seguro Social, la autoridad operativa responsable. Décimo tercero, el CRIT Guerrero. El CRIT Guerrero se reconvierte temporalmente a un hospital con 60 camas para pacientes no COVID-19. El gobierno del estado de Guerrero es la autoridad sanitaria responsable, pero además aquí hay una colaboración más, que es del Issste, quienes hacen una reconversión de la infraestructura de consultorios y se ofrece y lo ofrecerá como consulta externa a pacientes no COVID-19. Agradezco también aquí a su director, Luis Antonio Ramírez, por el apoyo y la colaboración. CRIT, Ciudad Nezahualcóyotl, se reconvierte temporalmente en un hospital de atención temprana, igualmente para pacientes COVID con síntomas leves o moderados. Y la autoridad operativa responsable es nuevamente el Instituto Mexicano del Seguro Social. CRIT, Oaxaca, número 15. Se reconvierte temporalmente en un hospital infantil no COVID-19 y es el gobierno del estado de Oaxaca, la autoridad sanitaria responsable, pero aquí nuevamente la infraestructura de nuestros consultorios será el Issste quien ofrecerá consulta externa a pacientes no COVID-19. Y por último, el CRIT de Puebla. El CRIT de Puebla se reconvierte temporalmente en un hospital de atención temprana para pacientes COVID-19, nuevamente con síntomas leves o moderados que presentan un factor de riesgo y nuevamente es el Instituto Mexicano del Seguro Social, la autoridad operativa responsable. Querido México, nos has dado mucho, nos has dado mucho y ahora va de regreso. Los que podamos hacer no escatimemos una sola gota de esfuerzo, los que creen que no pueden hacer algo se equivocan, hágan lo más importante, quédate en casa. La crisis de la pandemia puede tener resultados muy profundos, pero nada, nada tan profundo y tan arraigado como la solidaridad de México. Muchas gracias, muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.